Ante el incremento de reportes de robo de cuentas de WhatsApp, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la unidad de la Policía Cibernética, alerta a las y los usuarios de la red social a no compartir ningún dato ni contraseña para evitar ser víctima de extorsión, fraude o aprobación de cuenta. Los policías cibernéticos hacen un llamado a estar muy alertas ante este tipo de situaciones, ya que al recibir un mensaje del mismo número de un familiar o conocido, existen más posibilidades de caer en el engaño. Para evitar este tipo de ilícito, es recomendable contar con los bloques de seguridad y se sugiere realizar la verificación en dos pasos, ya que es una función opcional que le añade más seguridad a las cuentas, pues al activarla, cualquier intento de verificación del número de teléfono en WhatsApp debe ir acompañado de un PIN de 6 dígitos. Para acceder a esta función, basta con abrir la aplicación e entrar a la opción Ajustes, elegir la leyenda Cuenta, para posteriormente ingresar a la opción Verificación en dos pasos y crear una contraseña PIN. Es importante mencionar que cuando se habilite esta función, opcionalmente podrá introducir una dirección de correo electrónico, que permitirá recibir un enlace con el que podrá desactivar la verificación en dos pasos, en caso de que olvide su PIN de 6 dígitos y así proteger la cuenta. Además, la policía cibernética emite las siguientes recomendaciones, no proporcionar datos personales ni el código de seguridad de la cuenta, controlar quién puede ver la información reportar y o bloquear usuarios desconocidos. Si se llegase a perder el acceso a una de las cuentas de redes sociales, comunicarse inmediatamente con familiares y amigos para que estos no caigan en el engaño, solicitar la baja de cuenta en esta red social y sobre todo pedir ayuda a la unidad de policía cibernética. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.